de la ciudad de Bogotá. Las autoridades evaluaron la situación de orden público en el municipio de Briseño, provocada por el desplazamiento de 103 familias que llegaron al casco urbano, huyendo de los combates entre el Clan del Golfo y las disidencias de las FARC. En las últimas horas llegaron a las veredas Cucurucho y la América, 50 familias a la zona urbana. Al término de la reunión de las autoridades locales y departamentales, se definió brindar un apoyo en materia humanitaria, consistente en atención alimentaria, para las 240 personas que llegaron al casco urbano de Briseño, y además mantener presencia de policía y ejército en la cabecera y zona rural. Estamos trabajando para garantizar en el área urbana, pero también en la zona rural, la seguridad con el Estado, con las fuerzas militares, con la fuerza pública, policía y ejército. De tal manera que tenemos hoy presencia en zonas directamente afectadas por el conflicto, de donde se nos han desplazado las comunidades. Desde este sábado, la gobernación de Antioquia apoyará humanitariamente a los pobladores, pero la orden es clara, se mantiene la presencia de la fuerza pública en el municipio. Fundamental y total respaldo de la gobernación de Antioquia a las fuerzas militares y de policía, que han desplegado tropas del batallón de artillería y campaña, a la Policía Nacional que tiene presencia del Grupo de Operaciones Especiales en la cabecera municipal. Aún no se conocen las consecuencias de los combates que se han registrado en el corregimiento de las auras y el corredor El Hoyo Palmichal. El Hoyo Palmichal. En la cabecera. Tres dosgos de Libre y Gracias.